El presidente de Estados Unidos Joe Biden recibirá en la Casa Blanca al ministro británico Rishi Sunak para conversaciones hoy jueves que se espera abarquen los lazos económicos y el apoyo hacia Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. La visita de Sunak es la primera a Estados Unidos desde que se convirtió en el primer ministro en octubre, pero él y Biden ya se han reunido tres veces este año. Según señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, los dos líderes revisarán una variedad de temas globales, incluida la asociación económica, el apoyo compartido hacia Ucrania, mientras se defiende la brutal guerra de agresión de Rusia, así como más acciones para acelerar la transición de energía limpia. Antes de las conversaciones del jueves, Sunak dijo que impulsará relaciones económicas más estrechas con el mismo espíritu que la cooperación en defensa y seguridad de los países. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América.